En Córdoba, toda una sociedad conmocionada. Desde allí está Marcos Bustamante que nos va a contar acerca de este asesinato entre un menor y un menor, de qué se trata o por lo menos qué ha podido recabar de información estando por allí. ¿Cómo estás Marcos? Estamos en vivo desde La Bulash y vamos a hablar con Marcela que es la madre de Joaquín. La verdad que es terrible lo que están viviendo. Sí, sí, porque nos sentimos vacíos. No me va a devolver mi hijo. Así, condenen a los que lo hicieron, no me lo va a devolver. Pero sí me va a dar la tranquilidad que yo hice justicia por él. Y él, yo sé que va a poder descansar en paz. ¿Por qué mataron a Joaquín así, señora? No sé. No sé, porque no era un chico que tenía problemas. Un padre acá. ¿Por qué hay tanta hazaña? No sé. No sé. Es lo que no sabemos. Realmente no lo sabemos. Eso es lo que pasa. Por eso estamos acá para pedir justicia. Queremos saber la realidad de los hechos, todas las cosas. Pero hasta ahora no sabemos nada. No sabemos por qué. ¿Quién lo llevó a hacer eso con Joaquín? O qué vio Joaquín? También me pregunto, ¿qué vio Joaquín para terminar así? ¿Ustedes piensan que tal vez estuvo en ese lugar una tercera persona que todavía no lo sabemos? Es lo que yo pienso. Al no tener respuesta. Yo hoy lo que quiero ver es imágenes de mi hijo salir de mi casa y todo el recorrido de la escuela y todo hasta el momento que supuestamente está ahí adentro. Porque tiene que haber, hay un montón de cámaras en esta ciudad. Se puede hacer todo un recorrido. No estamos viviendo en la prehistoria. Lo hacen ustedes en Buenos Aires. En los noticieros los pasan. ¿Y por qué acá no se puede? ¿Por qué acá tanto se tiene que tardar para ver una imagen? Desde el jueves que Joaquín desapareció yo pedí imágenes de... Saquen las imágenes de alrededor de la escuela. Saquen las imágenes de alrededor de la escuela. Pidan, ay. Recién el sábado a la tarde me muestran ese pedacito de imagen como para conformarme. Hoy no me conforma. Hoy no me conforma nada. Yo quiero justicia por mi hijo. Amalia, acá los padres. Destruidos. Y un pueblo de Córdoba que pide justicia. Ustedes. Gracias, Marcos. Gracias. La verdad que siempre... Tus vivos son... Mirá esta marcha. Marila Flores, la mamá de Joaquín, este nene de 14 años que falleció en la Bulash. No de causas naturales, sino de 10 golpes en la cabeza. Perpetrados por otra persona. Con, por supuesto, daños encifalocraniales. Una barbaridad. El menor que ha sido trasladado a la seccional correspondiente, unidad de menores, es inimputable porque tendría 14 años. Hicieron toda la primaria juntos, quien estaba allí. Y ya muchos dictaminan, o por lo menos dicen, que se trataría de un chico con rastros de psicópata. Vamos a ver. O por lo menos es lo que están diciendo. Pero esto ocurre desde el jueves en Córdoba, en la Bulash, Río Cuarto, toda una sociedad conmocionada.